Y yo me dame mano, que te estimo dicho, voy a pedirle un punayalo, alzaba mano. En el sier, en el palo pesa mañana le voy a charlar su hijo mano, el siería que ha pensado, internecambiéndole, e fiemneca. E fiemneira, nadie está ahí lanzando mi balón, pero tú ya me diría. Y yo te dije mano, ¿sabes? Esa botella en mi aula, mano, servo fantono. Sería que te haces a la comida. Y yo les سiktérale ... Solo mi acer Ciudadolo .... Tariamente, ¿ idiots quién crees en mi aula? Je nací en mi aula. Sentí en su venifero, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo has hecho? ¿Eso te ha hecho? ¿Que te ha hecho? Vuelco en carnavales Igual es tu mensaje ¿Cuál es tu mensaje? La vida es tu mensaje ¿Y eso? ¿Tu ¿Nosarlas? Si, todos el mensaje ¿Y hablo de nosotros? ¿ustedes en camino? ¿Entonces, ¿tú? Si, mientras el mensaje Los que querían quebrarse sus hijos en redes de poca, se quedó en un espacio. Hay que contarle cuenta que la gente tiene la gente, ¿cuál es la gente? No, él también está, aquí es la gente está. De hecho, si ha dicho que uno le llama es la gente, de que uno le llama es la gente del que tiene, así que uno no le dice. Basta la vez que si somos este, en Estados Unidos la gente ha comprado en este proceso de la gente en las parties del 24 de la noche, El Señor, ya en las Clínicas del 17 de la noche, No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.